Hola, ¿me da un mendigo? ¡Jay, sí! ¡Ven es que no ponen el culo! ¡Bien, brinzi! ¡Haz, ha, ha! ¡Tacto de San Brato! Gracias. 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 Primera Sangre. 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 Hey, parcero. Esta configuración es para el Huawei Y7 2018-2019 para todos los Huawei. Les sirve para todos los Huawei muy buena. Entonces, yo espero que ustedes se haya visto el video completo de como levanté la mira en los clips. Es muy necesario que levanten la mira muy bien y aplique la misma sensibilidad y el botón de espero que tengo. Bueno, mi gente, entonces, también lo del DPI y lo que uno activa. Yo espero que ustedes se suscriban, activan la campanita, dejen su hermoso like, comparten ese video y sin nada que decir que se meten en el grupo de WhatsApp que está en la descripción del video. Que me siguen en mi Instagram, que me siguen en mi Instagram y todo eso, mi gente. Entonces, vayan y hagan eso. Bueno, mi gente, aquí venimos con lo que es la sensibilidad. Esta en 100, 94, 97, 89, 87, 100. Apliquen esta misma sensibilidad para que esta configuración le sirve. Por defecto, ahí están viendo todo como lo tengo. Ahí están ultra, pues, porque estoy grabando aquí la pantalla, ¿no? El lobby. Y, pues, ese celular corre en suave, hasta en el estándar le puede correr. También en Huawei.js le puede correr en el estándar, lo que quiera. Y, pues, aquí están las notificaciones y todo eso. Entonces, ya saben, mi gente, apliquen esa misma sensibilidad para que esa sensibilidad, configuración, como le quieren decir, le sirve, ¿no? Le sirve, ¿no? Entonces, vamos aquí para los controles. Les voy a mostrar lo que es el botón de disparo. Yo espero que ustedes pongan la misma sensibilidad para que esa configuración les sirva. Le sirve, pues, a todos ustedes. Eh, yo espero que se suscriban. No tienen la campanita. Tengan su hermoso like. Volvimos con los videos todos los días. El botón de disparo es en 49. Yo espero que lo apliquen así mismo, como colocaron la sensibilidad. Y pongan el botón de disparo. Eh, muy bien. Eh, y, un mismo tamaño. Se puede parar dos dedos, cuatro dedos, tres dedos, cinco dedos, para todo. Entonces, eh, yo espero que ustedes practiquen esa configuración. Ya saben, pues, que, eh, la práctica hace maestro. Entonces, no de una va a pegar todo rojo, ¿no? Hay que practicar, así sea una o dos doritos. Y, si ve que no está pegando, ve a su otra el video y mire como levanto la mira en los clips. Ahí se van a dar de cuenta y van a aprender a levantar mira más fácilmente. Entonces, mi gente, los invito a que se suscriban, activen la campanita de nuestro hermoso like y compartan ese video. Ya saben, pues, que ya les voy a mostrar lo que es el DPI y las cosas del ajuste del celular. Entonces, no se vayan para que todo eso les sirva. Ya saben, pues. Bueno, parecido, aquí no me van a buscar la configuración del celular. Van a buscar lo que es la velocidad del puntero. Y, le van a dar la velocidad del puntero y se la van a subir todo. Él la va a aparecer en la mitad, pero se la van a subir todo. Para que esta configuración le sirva. Entonces, mi gente. Ya saben, pues. Se va en la asistencia inteligente. En la accesibilidad. Y, se van a le van a dar. En. Lo van a poner en corto. Donde dice retraso al mantener presionado. Le van a dar ahí. Y le van a dar en corto. Le van a dar en pantalla. Le van a poner en corto. Ya saben, pues, mi gente. Yo espero que ustedes pongan esa sensibilidad así. Y el mismo botón de disparo. Y todo lo que fui haciendo aquí en la configuración del celular. Ya saben que ese celular. Es un Huawei J7. Pero les va a servir a todos los Huawei J6. De todos, mi gente. De todos, perdón. Por ahí. Entonces, ya saben, pues. Les va a servir a todos los Huawei. Y más el Huawei J7. Entonces, mi gente. Le van a dar ahí. En opciones del desarrollador. Y se van a meter en ancho. O más pequeño. Lo van a poner en 601. O 701. Cualquiera de los dos les va a servir. Si no pueden con el primero. Pues, denle con el segundo. Ya saben, pues. Parcero. Vean. Como van a ver. En este clip. Van a ver como levanto la mira. Para que aprendan, pues. Yo sé que la práctica es el maestro. Yo sé que ustedes les va a funcionar esa configuración. Vean. Como vieron. En este clip. Levanto la mira muy fácil. Si quieren más. Ya le muestro. Listo, parcero. Que debo bien explicado el video. Yo espero que ustedes les sirvan. Ya saben, pues. Espero que me regalen su suscripción. Un like. Y. Comparten este video. Para que sus amigos. También peguen así. Cualitos. Ya saben, pues. Les muestro como levanta la mira. Les muestro todo lo que tiene el celular. Y les muestro lo que es la sensibilidad. Espero que ustedes. Eh. Se suscriban. Aquí en la campanita. Y. Hasta la próxima. Nos vemos en otro video. Muy bien. Desde siempre.